Vivo en un barrio no en un recinto Donde si la suena la muerte te lleva y te deja extinto Soy del bloque 4 de pintos, todos activos por ser un agua, amargan los quintos Dándole vivo a la policía, es que día a día estamos los originales en la vía No hay nadie en quien confiar en estos tiempos Donde hay acontecimientos cada minuto son más violentos Al pavimento otro más ha caído, el sufrimiento de familiares Eres queridos, dolidos en sus corazones y record florece Alguien se llevará la muerte pese a quien le pese Y al creme que lloren lo triste por él, es cruel Pero si se duerme en el labial, no esperes que la culebra le dé azúcar y tal Y es, splat, la rapora de plomo que eriza la piel Nega, te hablo claro sin tabú Al equivocado en mi zona le planchan el flu En vano nombran a Jesús y curamos la cruz de Cristo Lo más triste y patético he visto, mi blog es una caja de sorpresas Nadie sabe cómo definirá el bolchiche luego que empieza La noche de nosotros y la mesa va a estar servida Cuida tus palabras y cuidarás tu vida Existen quienes de notas se comprometen Y sin pesero en los verdes, las plantas le meten Hay que cuidarse para matricular como decía Didia Pranto natal para morir en la orilla costilla Pero gracias a tu palabra el tiempo se esfría Más me cuido en pinto salina Donde te cocinas a fuego lento Y que las sueñas son de bueno, a muchos esperan el momento Sean bienvenidos allá de muerte Droga, pobreza, mierda y peces no existe suerte Lo que debes pagas así trates de esconderte Rimas de besos escuchas aturdiendo tus sentidos En la calle donde la aprecio aumenta sin mucho ruido Droga chulo comprometido Te habla la voz del barrio y eso es lo que he vivido Que más descansen los caídos Problemas tenidos pero aún vivo Y ese que esta letra le entiende Quien ha cruzado por estos caminos Dios bendiga a mis curas y a los míos por los que pido Ya que la vida termine en segundos Y cuando menos lo esperas Han cesado tus latidos Sean todos bendecidos Jueguen vivo Para las infecciones antes de todo desarría Muchos han muerto pero acá vive todavía Canto en contra de la hipocresía Me encanto por cortesía Y no pa' subir en categoría Hoy en la realidad jamás la fantasía Muchos pensaron que hasta yo no podría Pues no me hizo falta asesoría Yo asumí día tras día Tantamente jodía Feo siempre me venía Me maldecía Pero había gente buena Que bendiciones me daba Y con punto la recibía Mi lápiz nunca se enfría Para escribir poesía La vida hasta a veces se te revela Después que fue tu escuela Te quiere ver Después prendido en vela Pero he sabido Caminar en este mundo Fabricado en candela La calle me brinda tu tela Y a lo largo de los años Supe aguantarle las velas La envidia me cela La fama sé que es una falsa Y en pronto se te revela Actuar con cautela Sin problema Porque si te equivocas En cualquier cual de las malas te quemas Y puede ser de la boca la cena Yo prefiero trabajar Y que me patrocine mi quincena Para evitar una condena Si confongo este tema Yo sueño con lograr mis metas Y no con ser un delincuente Y el fuerte de una bicha en mano Otros lo respetan Tú hablas mucho Porque el que habla mucho Se compromete